Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like, aquí estamos de vuelta con suscriptores Y hoy nos encontramos, no sé dónde nos encontramos, estamos en una especie de parking con carteles de hombres con un puro en la boca, en la boca, en la boca, atento, con acento holandés Con un puro en la boca y aparte con una sillita de ruedas, es un sitio un tanto extraño, pero tío, ¿cómo te puedes caer tú solo? Madre mía, chaval, la rueda de la bici del suscriptor está dobla chicos, confirmado por Rostal Vale, vamos, let's go, let's go, let's go Primero, Dani que no, pero que hace pringao igual, vamos, a la carrera, uy, digo como me he hecho Va a ser un tanto complicado, imposible Gracias Gracias. 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 Gracias.